Se dieron a conocer las nuevas cifras que informa el Ministerio de Salud semanalmente sobre el dengue y hay un leve alivio que se llega porque se desaceleran, atención, los casos de contagios. Hay un 30% menos de contagios respecto de la semana pasada, pero de todas maneras son números muy altos lo que estamos hablando y todavía se sienten los efectos sobre las muertes. El acumulado en todo el país es 252.000 casos, las lluvias de estos días encienden la alarma por lo que puede pasar después porque si bien todavía tenemos un par de días de mal tiempo, la temperatura no es lo suficientemente baja como para que los Aedes aegypti, este mosquito que pica a uno, pica al otro y contagia, va generando más y más casos. Ahora, Xavi, bueno, vos no sos médico especialista, obviamente en esto, pero quiero decir, esta lluvia de ahora, estos días, todo el fin de semana completo, hoy, mañana, hasta el miércoles, yo supongo que esto favorece también al mosquito porque además hay mucha humedad, más del 90%. Hay mucha humedad, las temperaturas tienen que bajar de los 15 grados durante por lo menos 5 días como para que eso comience a ralentizar lo que es la generación de nuevos mosquitos. Pero no tenemos de esos días, en cambio, si tenemos lluvias, lo que hace que se generen estos espacios idóneos, hay que descacharrar. Esto es importantísimo, las medidas preventivas, ¿no? Y más con lluvias, tenemos pronóstico de lluvia para las próximas horas, hay que descacharrar, tratar de que no se acumulen las macetas, hay veces que se acumula mucho agua en las macetas y queda ahí, ahí se depositan justamente las larvas de estos mosquitos que contagian después de la Aedes aegypti. Y el repelente, ¿qué pasa con los repelentes? Bueno, mirá, estábamos esperando justamente un cargamento de Polonia, ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Bueno, se demoró el cargamento de Polonia, que tendría que haber entrado en los últimos días, todavía no lo hizo, pero sí entró el DIT, que es el insumo necesario para producir nuevos repelentes. Claro, ahora entra el proceso de producción, van a demorar todavía unos días para estar disponibles, así que a prestar atención, a tomar las medidas de prevención, descacharrar, pero también en lo posible, los que tengan, usar repelente. Si alguno está contagiado, mucho, mucho cuidado, mucho repelente a esa persona, porque a vos si te pica un mosquito y después pica otro, se contagia, entonces esa persona debería, si no aislarse, llenarse de repelente y evitar ser picado. Los especialistas están aconsejando aislarse por unos días, aquellos que tengan el dengue, además de usar el repelente para no contagiar a los convivientes de esa persona, recomiendan aislarse como en la época de pandemia con el COVID. Absolutamente. De todas maneras, como les decía, lo que nos dejó el informe de la última semana es que en casi todo el país los casos comenzaron a mostrar por primera vez desde diciembre una pequeña baja, salvo Santiago del Estero y San Luis, donde siguen en aumento. Es decir, a prestar atención, esto no está ni cerca de terminar, es una fecha importante para la prevención y no hay que perder de vista entonces todas las medidas que haya que tener en cuenta. ¿Se sabe cuál es la zona más afectada, Javi? Sigue siendo la provincia de Buenos Aires, pero no sé, el norte del país, no sé si tenés esos datos, porque hubo, es cierto, una desaceleración. Igualmente a mí me parece un número trágico hablar de casi 200 muertos. No es chiste, entonces la prevención tiene que seguir existiendo y seguimos con el problema de los repelentes, porque viste que ante la urgencia de nuevas noticias, de nuevos temas, ya nos olvidamos prácticamente de esto. La verdad que no se encuentran repelentes, yo este fin de semana no encontré por ningún lado, por ejemplo, más allá de que los que encontrás están a precios de oro. Los precios, el precio de lista está entre 3.000 y 4.000 pesos y se consiguen de arriba de 10.000 pesos los repelentes. Entonces, hay algunos supermercados que los pusieron a la venta y pusieron también un máximo de dos unidades por persona para llevárselo. Eso está bueno, ¿te acordás lo que pasó la vez pasada cuando repusieron los repelentes que se tiraban todos encima, parecía la invasión zombie? Todos buscando un repelente, está bueno que pongan dos por cupo familiar. Mirá, los lugares más afectados siguen estando en la zona del litoral y noreste del país, pero la sensación de peligro es mucho mayor en otras áreas urbanas donde no estamos tan acostumbrados. Ahí es casi endémico, casi todo el año hay dengue, pero, claro, Provincia de Buenos Aires, por la cantidad de gente que hay y también por la estacionalidad, es donde se siente más fuerte. 36 muertos solo la semana pasada se registraron, de las 197 en total. Así que, a cuidarse y mantenerlos cuidados. Las prevenciones de esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias!